Un corte de agua que perjudica sobre todo a los vecinos de la zona de San Agustín. Nosotros estamos ubicados ahora en inmediaciones de la intersección de calle Los Jacarandáis y Las Calandrias de la ciudad de Paraná. Y en esta esquina ya están los operarios municipales, ya llegaron hasta el lugar, recién estaban trabajando en poder hacer el pozo en el asfalto y comenzaron los trabajos para poder reparar este caño de 200 milímetros y ante esta situación ya desde la municipalidad se informó que pueden llegar a notar los vecinos falta del suministro o directamente baja presión y afecta a los barrios de Anacleto, Medina, El Sol, Bajada Grande, Antonini, Mosconi y todas las zonas aledañas y cercanas, sobre todo porque estamos ubicados en el barrio San Agustín ahora, nosotros mientras los trabajos ya comenzaron a realizarse. Saber que estimativamente de acuerdo a las horas que le puede demandar reparar este caño de 200 milímetros, se estima que el servicio se podría llegar a retomar a partir de las 14 horas, teniendo en cuenta lo que siempre se menciona por parte de los operarios de obras sanitarias, de que por allí en algunos sectores puede tardar un poco más en volver el agua. Esto para que los vecinos también lo tengan en cuenta porque nosotros damos una hora estimativa en cuanto a la finalización de los trabajos, pero por allí para que el agua vuelva a sus domicilios entonces se puede tardar un poco más. Se recomienda que mientras los trabajos se realicen, se regule el consumo de este vital elemento almacenando en los tanques domiciliarios y a fin de disponer de agua para las actividades esenciales en los diferentes hogares y casas de todas estas zonas, sobre todo porque pueden llegar ya a estar notando la baja presión o directamente no contar con el suministro. Ustedes ven como en esta parte, mientras los operarios están trabajando, está demarcado y delimitado el sector en donde están con las maquinarias y con las camionetas y los diferentes elementos que necesitan para realizar la reparación del caño. No se interrumpe el tránsito vehicular por completo, sino que pueden seguir pasando los automovilistas o los conductores de diferentes vehículos por esta calle en esta misma intersección de calle Los Jacarandaes y Las Calandrias, pero sí queríamos mostrarles a ustedes y darles a conocer cómo estos trabajos ya comenzaron a concretarse. Gracias. 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 Gracias.